A nombre del Partido Revolucionario Institucional, reiterar lo que han dicho mi compañero Yulen, Clemente, y decirles que quienes estamos acá, estamos unidos, estamos firmes y entendemos muy bien, hoy entendemos muy bien a quién representamos, a cientos de miles o de millones de mujeres y hombres que están allá afuera y que quieren saber que sus representantes están a la altura de las circunstancias. Quiero reconocer el día de ayer la experiencia que tuvimos, la lección que nos dio un grupo de mujeres que estaban aquí y que continúan aquí, que diciendo no somos moneda de cambio, queremos el 3 de 3, pero también queremos transparencia. Ha sido una enorme lección. Dejar claro que somos el poder legislativo, que no somos más que nadie, pero tampoco menos, y que la gente en su mayoría está cansada de legisladores que sólo atienden a una voz. Pedirles con toda humildad a ustedes, amigos de los medios, que hoy estén atentos, que graben todos. Será un día importante. Hoy la oposición, en la presencia de todos nosotros, decimos aquí estamos, sabemos a quién servimos, queremos estar y estamos a la altura de las circunstancias. Hay poder legislativo, hay Senado de la República y no nos vamos a doblar ante nadie porque la razón nos asiste, porque la causa es justa y porque juntos, codo a codo, somos mucho más que dos.